Director de Planificación, Don Raimundo Agliatti. Señor Alcalde de Don Rosato, señores concejales de su abrigo, que les solicito intervenir a la asistencia porque de verdad, Jaime, el director de Don Raimundo, es que vamos a implementar el sistema de bicicleta para uso... Un compromiso más que hemos cumplido y que significa que estos espacios que estaban un poco descuidados, abandonados, oscuros, los hemos transformado en áreas verdes hermosas, integradoras, iluminadas y efectivamente esta es la primera área verde que se construye en el sector de San Ramón, en el sector rural, y es sin duda, y lo ven la cantidad importante de vecinos que han venido, para ellos un buen espacio, integración, de juntarse con mobiliario, con moderna iluminación, una hermosa construcción y que lo más importante, ha mantenido todo el alcoolado que existía, de tal manera que no ha pasado por sobre lo existente, sino que ha mejorado las actuales instalaciones. Así que nos alegramos mucho por los vecinos y especialmente por nosotros de ir contribuyendo cada día con un granito de arena para una mejor calidad de vida de los vecinos de Rancagua y en este caso del sector rural. ... ...bueno, bueno, excelente, porque hacía falta algo acá, hacía, pongámonos acá, ustedes bonitos, ustedes bonitos con luces, dejaron bien mononos, esto es un buen trabajo. ... Yo creo que es una... yo encuentro algo maravilloso. Ojalá Dios quiera que la gente sepa valorar y aprovechar esto, y cuidarlo. A eso voy yo. ... 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